El karate, un deporte de origen oriental con fines evidentemente marciales, se le considera un arte por su compleja práctica, técnica, tradición y filosofía. En virtud de su dificultad y su peligrosidad, su ejercicio es muy controlado. Al igual que en el judo u otros deportes marciales, el nivel de pericalia es indicado por el color del cinturón, siendo el negro el símbolo de la máxima destreza. Normalmente todos los alumnos que ingresan al entrenamiento de karate son cintas blancas, décimo Q, se preparan durante unos tres meses de entrenamiento y se otorga un grado, se presenta un examen de lo más básico, que el mismo entrenamiento que hay a diario se pone en un examen. El lugar del encuentro llamado Shia y yo debe medir entre 8 o 10 metros cuadrados y tener el suelo completamente liso y sin obstáculos, ya que los karatekas combaten descalzos. Los luchadores tampoco podrán portar ningún objeto que pueda lesionar a su adversario y tendrán bien recortadas las uñas de pies y manos. Los golpes solo se pueden marcar o señalar, ya que cualquiera de ellos por la fuerza y la técnica con que se descargan, si se da en serio puede causar hasta la muerte. El combate dura entre 2 o 3 minutos según lo que se haya convenido con anticipación, pero si el resultado es nulo, podrá prorrogarse 2 minutos más tras uno de descanso. Vence el primero que consiga un punto completo o dos medios puntos. Cuando un luchador es descalificado, por cualquier motivo el otro se transforma automáticamente en vencedor. El karate es imprescindible para su práctica con una excelente condición física. Con imágenes de Luis Zúñiga para RSG Deportes, Susana Martínez.